Bueno, supongo que muy contento, ¿no? Un gran partido y me da así el Santiago Maguero una felicidad para todos. Sí, fue un buen jugador y a nuestros fans fue un montón. Muchas gracias afición. Fue un buen jugador para nosotros y ganamos, eso es lo importante. ¿Cómo te sientes en el campo? ¿Has tenido problemas, injurias en el último mes? Sí, bueno, me siento bien en el campo. La primera parte de la temporada fue mala para mí, pero estoy agradecido por la patencia, la directiva y el entrenador. Pero bueno, me siento bien y poco, 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 a poco, a poco, a poco, a poco, a poco. El equipo necesita goles para el equipo. Sí, sí, sí. Ellos necesitan a mí, pero también necesito a ellos. Espero que estoy listo ahora y que empiezo a tener más confianza y a jugar más, supongo. ¿Cómo es jugar en el Santiago Maguero, la afición? Muy bien, muy bien. Esta afición es muy grande y está bueno, muy bien. Probablemente es una de las mejores aficiones en la que jugué. Congratulations. Gracias. Bye